Saludos y bienvenidos nuevamente. Se dice que en Latinoamérica existen lugares oscuros que esconden secretos ancestrales y fenómenos inexplicables, ya que sus rincones más profundos se encuentran envueltos en misterio y rodeados de leyendas. Desde antiguas ruinas cubiertas de mitos hasta lugares donde la realidad parece distorsionarse, les presento el iceberg de los lugares más enigmáticos y extraños de Latinoamérica. Pónganse cómodos que empezamos con el nivel 1. La zona del silencio en Durango, México, es una región desértica conocida por fenómenos misteriosos. Algunas personas dicen que se experimentan interferencias en señales de radio y ha sido escenario de avistamientos de ovnis. Algunas leyendas cuentan sobre efectos desorientadores en brújulas, ya que se dice que las brújulas no funcionan correctamente en ciertas áreas de la zona, lo que ha llevado a la creencia de que hay fuerzas magnéticas misteriosas en juego, y también mitos sobre meteoritos verdes que caen en esta zona y traen consigo minerales y materiales extraños. A pesar de explicaciones científicas, la zona del silencio sigue siendo un lugar enigmático que atrae a exploradores y entusiastas del misterio. Las líneas de Nazca en Perú son enormes geoglifos trazados en el desierto entre Nazca y Palpa, datando del 200 a.C. al 600 d.C. Estas líneas incluyen figuras geométricas y representaciones de animales, plantas y formas humanas, siendo más notorias desde el aire. Algunas teorías cuentan que las líneas de Nazca fueron utilizadas con propósitos astronómicos y calendáricos, mientras que otras dicen que podrían haber sido lugares de rituales religiosos. Pero otras teorías más especulativas han sugerido la intervención de extraterrestres en su creación debido a su complejidad y extensión. Aunque su función exacta sigue siendo desconocida, las líneas de Nazca son consideradas un enigma arqueológico y un sitio del patrimonio de la humanidad. La Isla de las Muñecas, ubicada en los canales de Xochimilco, cerca de la Ciudad de México, es conocida por su colección única y aterradora de muñecas colgadas en árboles y estructuras. La leyenda detrás de la isla se relaciona con Julián Santana Barrera, quien comenzó a colgar muñecas para apaciguar el espíritu de una niña ahogada que supuestamente encontró en el río. Y a lo largo de los años, la colección ha crecido, y la isla se ha convertido en una atracción turística misteriosa y fascinante, a pesar de algunas controversias y críticas sobre la autenticidad de la historia. Además la atmósfera inquietante y las historias de fenómenos paranormales la han convertido en uno de los lugares más siniestros que existen. La Isla de Pascua, es una isla de Chile que se destaca por sus misteriosas estatuas de piedra llamadas muais, talladas entre los siglos XIII y XVI, estos muais, algunos de gran tamaño, se erigen en plataformas llamadas AO. La isla también presenta el enigma de la escritura rongorongo, un tipo de escritura aún no descifrada. El colapso de la civilización en el siglo XVII, la ubicación remota y el culto al hombre pájaro son enigmas adicionales que contribuyen al aura de misterio en este lugar del Pacífico Sur, parte de Chile. El Callejón del Beso en Guanajuato, México, es famoso por una romántica leyenda. La historia narra el amor prohibido de Carlos y Ana, separados por diferencias sociales. Aunque se encontraban en casas opuestas, compartían besos a través del estrecho callejón, sin embargo, la familia de Ana, desaprobando la relación, la comprometió con otro hombre más adinerado. En un intento desesperado, Carlos es apuñalado por el padre de Ana en el día de la boda, pero logra besarla antes de morir. La leyenda cuenta que este beso asegura el amor eterno de la pareja, convirtiendo el callejón del beso en un destino turístico. Nivel 2 Seguramente la mayoría conoce o ha escuchado algo acerca del famoso Triángulo de las Bermudas, ubicado entre Miami, Bermuda y Puerto Rico, que ha sido objeto de numerosos misterios y teorías conspirativas. Se cuenta sobre desapariciones inexplicables de aviones y barcos en esta zona, y aunque las explicaciones científicas sugieren que los fenómenos son resultado de condiciones meteorológicas adversas y errores humanos, persiste el atractivo de lo inexplicable. A lo largo del tiempo, la leyenda ha crecido, generando especulaciones sobre fenómenos paranormales y extraterrestres, convirtiendo al Triángulo de las Bermudas en un enigma cultural y misterioso. La Cueva de las Manos, ubicada en la provincia de Santa Cruz, Argentina, es un sitio arqueológico excepcional que alberga pinturas rupestres prehistóricas. Su nombre proviene de las numerosas representaciones de manos humanas en las paredes de la cueva. Estas pinturas, realizadas hace aproximadamente entre 9.000 y 13.000 años, muestran una variedad de técnicas y estilos, además de las manos, se encuentran representaciones de animales, como guanacos, y otras figuras geométricas. La Cueva de los Huacharos, ubicada en el Parque Nacional El Huacharo en Venezuela, es conocido por ser el hábitat de los huacharos, aves nocturnas que anidan en cuevas y son capaces de emitir sonidos parecidos a los lamentos humanos durante la noche. Además de su importancia biológica, la cueva también ha sido escenario de leyendas y cuentos misteriosos. En cuanto a las leyendas, según los habitantes locales, la cueva sirve como entrada a un complejo sistema de túneles subterráneos que conecta con los tepuyes en el Amazonas. La leyenda también cuenta sobre exploradores desaparecidos y la presencia de seres subterráneos llamados unquies. La Puerta del Diablo, en Panchimalco, El Salvador, es conocida por sus misteriosas leyendas que la envuelven en un aura de intriga y paranormalidad. La formación rocosa, originalmente llamada Cerro El Chulo, debe su nombre actual a la historia de María de la Paz, hija de los renderos, secuestrada por el diablo y rescatada por su padre y los habitantes del pueblo. La Catedral de Sal de Zipaquirá, ubicada en Colombia, es una maravilla arquitectónica construida dentro de una mina de sal. La historia de la Catedral de Sal se remonta a la década de 1930, cuando los mineros esculpieron una pequeña capilla para realizar sus rezos antes de comenzar la jornada laboral. Sin embargo, la Catedral actual es el resultado de un ambicioso proyecto iniciado en la década de 1990 para reemplazar la antigua capilla. El arquitecto y escultor bogotano, Rosuel Garavito Per, diseñó esta nueva catedral, que fue inaugurada en 1995. La catedral es conocida por su imponente nave central, sus altares tallados en sal y sus estaciones del Viacrucis. Además, la iluminación estratégica resalta las texturas y tonalidades de la sal, creando un ambiente impresionante y único. El Hotel El Salto del Tequendama, situado en Colombia junto a la Cascada Tequendama, es conocido por su pasado intrigante y asociación con fenómenos paranormales. Construido en la década de 1920, inicialmente fue un lujoso hotel con vistas a la cascada, pero con el tiempo, el río Bogotá, que alimenta la cascada, se contaminó, afectando la belleza natural y llevando al declive del hotel. Leyendas cuentan de avistamientos fantasmales y actividad paranormal, atribuidos a personas que se suicidaron en la cascada. Una leyenda cuenta sobre una dama desconsolada que se lanzó por amor, y aunque ahora el hotel está cerrado por problemas estructurales y de salud pública, sigue siendo un lugar emblemático con historias de fantasmas y misterios ocultos. Nivel 3 La montaña de Sorte en Venezuela se trata de una figura entre los sitios sagrados para los practicantes de la santería en Venezuela. Aunque mencionar la santería aún provoca miedo en algunas personas, se dice que aquellos dispuestos a aventurarse en esta montaña pueden sumergirse en el mundo mágico de rituales y símbolos de los santeros. Estas prácticas tienen raíces en los antiguos esclavos africanos que arribaron a América, proporcionando una conexión única con la tradición espiritual de la santería. En una región remota de Venezuela, específicamente en la cuenca del lago de Maracaibo, se presenta este enigma atmosférico conocido como los relámpagos del Catatumbo. Este fenómeno consiste en una elevada frecuencia de descargas eléctricas, convirtiendo al área en el sitio con mayor densidad de rayos en todo el planeta. Aunque los científicos no han llegado a un consenso sobre su origen, concuerdan en que se trata de uno de los eventos meteorológicos más impresionantes y destacados a nivel mundial. Las torres del Cisal en Barquisimeto, Venezuela, una vez destinadas a ser lujosas viviendas, se han vuelto famosas por eventos misteriosos y trágicos. Los edificios formaban parte de un proyecto que contemplaba 10 estructuras de 23 pisos, No obstante, la construcción fue cancelada, dado que se encontró una falla estructural que sumada a la inestabilidad del terreno, hacía insostenible el proyecto. La leyenda cuenta que el director de la constructora, tras verse en bancarrota decidió tirarse al vacío desde una de las torres, y desde entonces, las autoridades venezolanas han contabilizado más de 50 suicidios. Cuenta la leyenda que una voz le dice a los desesperados que salten al vacío. El Camino de la Muerte se trata de una carretera que comunica la paz con la región de los Yungas en Bolivia. Cuenta la leyenda que está poblada de espíritus que tratan de distraer a los conductores para hacerlos caer al vacío. En 1995 fue nombrada la carretera más peligrosa del mundo, luego de que 12 años antes murieran 100 personas en un mismo accidente, tras caer el camión que los llevaba a destino. Las Pozas es un jardín surrealista ubicado en la selva mexicana, cerca de Silitla, San Luis Potosí. Fue creado por el inglés Edward James, un poeta y mecenas del arte, a lo largo de varias décadas, desde la década de 1960 hasta su muerte en 1984. Este intrigante lugar presenta una combinación única de esculturas, estructuras arquitectónicas y elementos naturales en medio de la exuberante vegetación tropical. El jardín cuenta con escaleras que no conducen a ninguna parte, arcos y columnas extravagantes y esculturas surrealistas como enormes cabezas y figuras abstractas. Las Pozas se asemeja a un paisaje de ensueño y ha sido descrito como un lugar mágico y misterioso. Aunque Edward James nunca explicó completamente la razón detrás de su creación, se cree que Las Pozas fue una manifestación de su fascinación por lo surrealista y lo exótico. La Cueva de los Tayos, ubicada en la selva ecuatoriana, ha sido el centro de diversas teorías conspirativas y leyendas. Con 200 millones de años de antigüedad y descubierta en 1969 por Juan Moris, se ha especulado que la cueva contiene tesoros incas y artefactos antiguos que demostrarían la existencia de seres superiores. Además, las teorías de conspiración, popularizadas por Erich von Daniken, sugieren la existencia de una supuesta civilización subterránea con tecnología nunca antes vista. En 1976, una expedición liderada por Stan Hall, con la participación de Neil Armstrong, inspeccionó el sitio y encontró artefactos con grabados sumerios, alimentando aún más las especulaciones. Nivel 4 San Juan Chamula es un pequeño pueblo en el estado mexicano de Chiapas. Se cuenta que la iglesia de lugar esconde en su interior un verdadero misterio, tanto que dentro está prohibido hacer fotografías o realizar cualquier grabación. Son normas de los Chamula, parte de una etnia que se remonta a los mayas. Se dice que en la iglesia se realizan rituales sincréticos, huele a copal e incienso, centenares de velas iluminan el interior y las voces se elevan sobre sacrificios ancestrales con gallinas y, también sorprendentemente, con litros de Coca-Cola. El Cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, Argentina, es conocido por albergar las tumbas de personas famosas y también ha ganado fama por las historias de actividad paranormal, ya que visitantes han informado experiencias extrañas y avistamientos de figuras fantasmales. A pesar de estas leyendas, el cementerio sigue siendo una atracción turística popular debido a su valor histórico y arquitectónico, lo que permite a los visitantes explorar mausoleos impresionantes y obras de arte funerarias. Entre las tumbas notables se encuentra la de Eva Perón. A lo largo del tiempo uno de los misterios más fascinantes ha sido el de alargar la vida humana, pero muchos creen que en Vilcabamba, un pequeño pueblo de Ecuador, están muy cerca de lograrlo. O, al menos, eso es lo que parece ya que las personas que viven aquí, muchos de ellos han superado los 100 años de vida y algunos superan los 120 años. ¿Realidad o exageración? Lo cierto es que el lugar tiene uno de los índices de longevidad más altos del mundo, lo que atrae tanto a científicos que llegan para buscar una explicación como a otros curiosos y creyentes de lo paranormal. El Puente de las Brujas, ubicado en el corregimiento de Potrerito en Colombia, es una construcción colonial de 1536 que atraviesa el río Jamundí, es un lugar bastante visitado no solo por su estilo, ubicación y cercanía a un atractivo de agua, sino porque oculta muchas historias sobre por qué se llama así. Según cuenta una de las historias, su nombre se originó cuando los bañistas tradicionales que anhelaban el domingo para ir al paseo de olla y disfrutar de la relajación del agua, veían a lo lejos en la roca del río una mujer muy bella, de cabello negro, largo y espeso que sonreía y algunas veces se reía estruendosamente. Cuando se acercaban a saludarla o a verla mejor, ya no estaba, desaparecía mágicamente. Otros dicen que cuando el puente estaba en construcción, se cayó una parte por la creciente del río en las noches. Al no encontrar una explicación aparente a este fenómeno, se lo atribuyeron a brujas hechiceras que no querían que se terminara de construir el puente. El Cerro Uritorco, ubicado en la provincia de Córdoba, destaca como una maravilla natural en esta región argentina, pero también se cuenta como un lugar singular para los entusiastas del esoterismo y la ufología. En enero de 1986, el gobierno local presentó imágenes de una zona quemada, dando lugar a especulaciones sobre una posible causa extraterrestre. Sin embargo, el enigma del Cerro Uritorco va más allá, ya que han existido avistamientos de ovnis y algunos creen que existe una ciudad subterránea llamada ERC, ubicada debajo de la montaña. La ciudad perdida, también conocida como Teyuna, es un antiguo sitio arqueológico precolombino situado en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Construida alrededor del siglo VIII después de Cristo por la civilización indígena Tairona, se considera una de las ciudades más antiguas de América del Sur. Redescubierta en la década de 1970, requiere una caminata de varios días a través de la selva para llegar y se encuentra compuesta por terrazas, plazas y caminos empedrados. Esta ciudad perdida ha sido objeto de excavaciones arqueológicas y es valorada por su importancia cultural e histórica. Nivel 5 El Castillo San Felipe de Barajas, ubicado en Cartagena, Colombia, es una fortaleza colonial que ha sido testigo de numerosos eventos históricos y se ha ganado la reputación de estar asociado con historias de fantasmas y fenómenos paranormales. Construido a partir de 1536, el castillo fue ampliado en el siglo XVII y jugó un papel crucial en la defensa de la ciudad contra ataques piratas y enemigos. Las historias de fantasmas y eventos paranormales han circulado en torno al castillo durante mucho tiempo, ya que algunos visitantes y residentes locales afirman haber experimentado fenómenos inexplicables, como luces extrañas, ruidos misteriosos y apariciones espectrales. Se dice que ciertas áreas del castillo son especialmente propensas a actividades paranormales y los relatos cuentan sobre encuentros con figuras vestidas de época y susurros inquietantes. El Cementerio de Chauchilla en el desierto de Nazca, Perú, es un sitio arqueológico que alberga una necrópolis preincaica de la cultura nazca. Con momias y objetos funerarios bien conservados debido a las condiciones secas del desierto, en este tenebroso lugar se pueden observar cráneos y momias humanas al aire libre. Aunque es un sitio arqueológico importante, el cementerio también ha generado leyendas de supuestos fenómenos paranormales, ya que se dice que el lugar está embrujado. Y algunas personas afirman haber experimentado fenómenos paranormales mientras exploraban el cementerio y también ha sido objeto de saqueos a lo largo de los años, lo que presenta desafíos para su preservación. La Casa Matusita, ubicada en el cruce de las avenidas Garcilas o de la Vega y España en Lima, Perú, es conocida por leyendas de actividad paranormal. Según la leyenda más popular, un hombre llamado Matusita fue brutalmente asesinado en la casa, y desde entonces se cree que su espíritu vaga por el lugar, provocando fenómenos paranormales. Se dice que la Casa Matusita tiene la capacidad de afectar a las personas de maneras diferentes, y según las historias, aquellos que no respetan la casa o entran sin permiso pueden experimentar fenómenos aterradores, como visiones espeluznantes, susurros, sombras y hasta desmayos. Se afirma que el lugar tiene una energía negativa que responde a la falta de respeto o a la incredulidad. A finales de los años 70, el argentino Humberto Vilches Vera, conductor del programa de televisión, Los fantasmas se divierten, apostó a que era capaz de permanecer siete días en el segundo piso del edificio. Al parecer Vilches abandonó el lugar a las dos horas y tuvo que ser ingresado a un manicomio durante un año, tras lo cual desapareció. Pero años más tarde, en su libro El cazador de fantasmas, el conductor desmintió esta leyenda urbana, diciendo que nunca sucedieron tales hechos, y lo único que buscaba era subir la audiencia de su espacio televisivo. La necrópolis de piedra ubicada en San Agustín, Colombia, es reconocida como la necrópolis de mayor extensión a nivel mundial y constituye uno de los misterios arqueológicos más enigmáticos de Sudamérica. A lo largo de miles de años, la cultura de San Agustín utilizó este sitio para sepultar a sus individuos más importantes. Y como homenaje a los difuntos, se erigieron estatuas de piedra enigmáticas que, hasta la fecha, generan discrepancias entre los arqueólogos respecto a su significado y propósito. Algunos consideran que las esculturas protegen las tumbas, mientras que otros creen que representan a los individuos enterrados o incluso deidades de la cultura desaparecida sin rastro alguno. Se dice que la prisión del fin del mundo en Ushuaia, Argentina, ahora convertida en un museo, provoca sensaciones entre quienes la visitan, ya que los corredores, celdas, patios y demás áreas de la cárcel generan una atmósfera inquietante. Además, circulan historias aterradoras de algunos de los reclusos más peligrosos y crueles de la época. No es sorprendente que muchos afirmen que las almas de aquellos que padecieron en la cárcel aún rondan por sus pasillos. El sanatorio Durán en Cartago, Costa Rica, originalmente creado en 1915 para tratar a pacientes con tuberculosis, se ha convertido en un lugar lleno de mitos y leyendas paranormales debido a su aislamiento. Anécdotas paranormales sobre las almas de monjas, doctores y enfermos de tuberculosis, rondan los pasillos de este sanatorio, que en algún momento fue considerado como uno de los mejores hospitales mentales de América Latina. Sin embargo, la erupción del volcán Irasú en 1973 hizo que el centro asistencial cerrara. Pero aquellos que han estado allí, confiesan que se pueden oír gritos y observar figuras fantasmales. Y bueno, espero hayan disfrutado de este iceberg, y si fue así recuerden que un me gusta y una suscripción me incentiva a traer más temas interesantes en formato de icebergs. Dicho esto cuídense y nos vemos la próxima.